estamos saliendo a un criadero de pacos en el valle de san miguel vamos a ir a donde uno de los beneficiarios en el valle de san miguel que está ubicado en el sector de río blanco a dos kilómetros del centro poblado de yuvenia amigos muy buenos días ante todo yo agradecer a las autoridades recuerden a este lugar es un poquito de distancia de yuvenia margen derecha sector alto río blanco agradecer nuestra autoridad de la municipalidad digital de vilcabamba personalmente vienen a verificar lo que es el criadero de mi estanque de peces tropicales que ya vamos a llegar ya ya estaremos viendo cómo dar resultados la crianza de pacos a pesar que estamos sobre 1200 metros sobre el nivel del mar y esto pues a mí me consta que estos peces tropicales es un beneficio y tanto también para comercializar es bueno yo creo que valle san miguel ha tenido bastante a consumo y pues yo a seguir pues que haya así apoyo a estos proyectos y hoy día vamos a hacer visita a sus creencias de especies tropicales del señor robert chauca que es en alto río blanco margen derecha entonces a eso nos estamos dirigiendo premiumbeat.com premiumbeat.com y ¿Cuánta rentabilidad tiene la crianza de pacos en tu parcela? Bien, la rentabilidad es bueno desde el momento que hemos echado los alivinos, hemos controlado el agua mayormente, hay que controlar bien, tenemos acá agua que viene de la quebrada y es adecuado para que pueda criar los peces y le damos alimentos y ahora pues ya desde un tiempo no hemos tenido ninguna pérdida de los primeros 400 que hemos puesto nos han muerto un alivino, lo demás así pasando los meses ha crecido y hemos empezado a sacar al mercado, nos piden ya pedidos mayormente en fritura vendemos y hasta el momento también así seguimos continuando criando esto porque da resultados porque el paco solamente hay que dar sus alimentos, no se necesita cuidar como otros animales, hay que esperar que crezca de ahí sacas al mercado, es un animal más o menos que esto se cría limpiamente con agua limpia y yo creo que para el mercado, para el consumo humano es apto y nosotros consumimos también así en las mañanas para el desayuno ya tenemos a la mano que antes teníamos que esperar todavía que lleguen pescados de las tiendas, cada sábado más teníamos que ir bajar pero ahora fresquecito consumimos y eso es saludable para toda la familia y tanto también pedidos nuestros vecinos nos piden de yuveni y inmediatamente también ya tenemos para llevar después pescado fresco. ¿De qué forma les viene apoyando la municipalidad? La municipalidad nos ha apoyado con realizar este hoyado del estanque y eso es gracias porque cuánto hubiéramos invertido para poder hacer este hoyo porque la tierra es sólido y necesita pues bastante con maquinaria es lo que nos ha apoyado también asistencia técnica y tanto también en los alimentos y la contrapartida nosotros ponemos pues también en alimentos instalación de agua no es mucho es una inversión con la contrapartida que nosotros ponemos favorablemente para nosotros nos conviene yo creo que los que tienen su agua propia están dando resultados este criadero de los pacos estamos casi en 100 mil 200 metros sobre el nivel del mar y yo creo que da resultados en este clima los pacos bueno estamos contratando que efectivamente la primera etapa que se dio ya está dando resultados efectivamente ya directamente para comercializar ya está en un buen estado entonces creo que este proyecto peces tropicales a nivel de vale de san miguel ha trabajado y ha cumplido las metas hasta el momento sí que hubo ciertas deficiencias en con el proyecto bueno han pasado diferentes problemas todo eso pero se ha superado al momento a todo este valle de san miguel y ya ya como ya ya cuentan con todos los beneficiarios ya tienen sus peces tropicales en cada uno de los beneficiarios y ya lo tienen ya entonces se ha completado entregar ahora últimamente entonces ya lo tienen ya entonces creo que también es una oportunidad para la población san miguelina este tipo de proyectos esperando que con esto se supone una parte siquiera por lo menos que se alivie la parte económica de todos los poderes del valle de san miguel sé que esto va más además adelante dependiendo y también de todos los beneficiarios de cada uno dependerá si estos proyectos hacen creer crecer más y más lo van a tener en la parte económica también la parte de crianza de peces para el bien de ellos para sostener sus hogares siempre lo visto municipalidad distrital de vilcabamba municipalidad distrital de vilcabamba